DINOSAURIO Andaba haciendo unas cosas Andaba en el hospital con un familiar enfermo Pero pues ya bueno ya estamos de regreso aquí En el canal Y bueno hay que matar a dos Camtosaurios viejos Vamos a echar esto por arriba porque si no puede estorbar Y vamos a ver que pasa Dijeron Camtosaurios No el No el Quítate estorbo No me dejas ver Camtosaurus Uno fuera Junta al otro Ah ya va Hey perro no te muevas Hijo de la chica Podrías cargar más rápido Ah genial se fue Y creo que ya no hay otro No Valió cacahuate Bueno Hay que reiniciar la casa entonces Que nos queda Es que estaba estorbando ese estegosaurio Ah pero miren ya lo quitaron Este va a ser un tiro a la cabeza Mira Ahí al ojito Al ojito Deja de mover Estabilidad por favor Oh no Al cuello Ah genial ahora me va a estorbar del otro lado No Esta vez no Disparo directo al culo Bueno Ahí dice que en el pulmón Pero nosotros sabemos la verdad ¿No? ¿Por qué se escucha tanto gallinas ahora? Bueno No importa Miren vamos a ver La cacería del martes Y se completa otra serie Para desbloquear el siguiente botín Ok Ahí está Bueno sigamos Tenemos que matar a un estegosaurio joven Por ahí me comentaron que ya iban a la región 9 Pues que chido Yo vengo empezando No en serio Que padre Pero bueno Vamos a seguir continuando Como aquí En lo que carga rápido Uh Chivo Disparas como un subnormal A ver si con ese me A donde vas Ya no puedo ir muy lejos A pesar de que disparo como un subnormal Termine matándolo Ay le disparé en la cabeza O sea Que pex Tal vez le hubiera disparado en los pulmones Estuviera mejor Muy bien Bien Buena casa Buena casa Vamos a ir nosotros Vamos a Ah Vamos por un tinosaurio Vamos por un tinosaurio Esto merece Aquí Aquí vamos a Vamos a hacer la captura Para Para la Para el fondo ¿No? Ahí École Siento que aquí Me van a matar Pero hay que apurarse Y dispararle rápido El tinosaurio Rex Porque si no Se nos viene encima Y luego en lo que Este machete Carga Tómate tu tiempo ¡Al ojo! ¡Al ojo! ¡Azumecha! Sentí la vibra Por un momento Sentí la vibra Por un momento Ese tiranosaurio Rex Pequeño Me estaba Causando ¡Uff! Se recomienda Revolver Mejorar con Ah Vamos a mejorar El rifle Porque ya No hemos mejorado El rifle Y como que anda Medio Medio Puñetón Ahí está Yo creo que ya está bien Regresemos Vamos a matar A dos estéricos No sé qué madres Y ya cuando nos quede poco Vamos a ir por la cacería De trofeo Ah Estas cosas que parecen Velociraptors Tenemos que matar A dos Así que Al cuello Perro Lo corta los pulmones ¡Ah! Sí Le agarré a los pulmones Genial No sé por qué Dispararle a los pulmones Causa más daño Pero bueno Vamos a ver Con qué jefe Nos vamos a enfrentar hoy Ah Tenemos que mejorar La potencia La culata Hay que mejorarla más La mira Volveremos al mapa Y vamos a ver Qué dinosaurio nos toca Mata a crack Cuánto nos cuesta Dos de energía Ah Todavía podemos seguir jugando Todavía podemos seguir jugando El normal Vamos a mejorar Todo esto No me importa Si después tengo que cambiar Otra arma Como quiera Todavía podemos jugar Otras dos Y después nos vamos Contra El crack Y se mata Un contabsorio Un disparo Al pulmón Pulmón Aquí está el pulmón Vamos a ver Si le atiné Dija huevo Disparo al pulmón ¡Oh! ¿Por qué me dolió? Siguiente Todavía podemos hacer más Estoy con Las últimas Entonces Vamos a votar Un gilopinodones ¿Quién sabe qué es esa madre? Un gilopinodones Dos A ver Uno Junta al otro Ya se dio cuenta ¿Eh? ¿Qué pasa? Órale Un disparo al pulmón Para que se le quite Se quedó como que en pose de ¿Qué madres hago? ¿Qué estoy haciendo aquí? No le disparé al pulmón Qué raro Bueno, para la otra se recomienda Mejorar el rifle Así que mejorémoslo Volvamos al mapa Y vámonos de casa Y quedan nada más Los últimos dos Para el jefe Objetivo de la misión Mata dos velociraptores Por pura lógica Voy a matar este primero Y el otro Que se me va a aventar Aquí Oh no Soy subnormal Soy subnormal Pero que bueno Lo tenía justo en la mira Corazón Oh no Pulmones Bueno, no importa Fue genial Fue genial Después de una publicidad Molesta Vamos a continuar Con Dinahunter Y vámonos con Al crack Y nos van a dar un pedacito De Un pedacito De De nuestro trofeo Matemos al crack Otra capturita De pantalla ¿No? Para Para ponerle fondo Ahí ¿No? Bueno ¿Por qué le dirán El crack? ¿Quién sabe? Un disparo A la espaldita Un disparo En el piececito Un disparo En la cabecita Y estúpido Ese tiene que Cargar todo rápido Tómate tu tiempo Mira Ahí viene el crack Esperemos Esperemos ¡Pum! Oye Ese fue Un tiro de suerte A la mera Cajeta Mira Tal vez no hubiera Gastado tanto En las otras Bueno Ya no importa No puedo comprarla Así que No 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 quiero comprarla Si no hubiera Gastado tanto En las otras Tal vez hubiera Podido comprarla Pero no Lástima Siguiente Adiós crack Bueno chicos Espero que se hayan divertido En este video De Dino Hunter El siguiente Monstruo que vamos a matar Es Fávila Así que Espérenlo pronto La verdad Me encanta Jugar Dino Hunter Se los voy a grabar Igual Esto sale muy seguido Aunque así dijera otra vez Y no fue cierto Pero bueno Estuve un poco ocupado Así que Tuve que darme tiempo Para retomar el canal Y bueno chicos Espero que se hayan divertido En este video De Dino Hunter Los quiero ver La próxima semana No se olviden de comentar Recuerden que Si tienen consejos Para mi En Dino Hunter Estoy abierto A oírlos En los comentarios Así que siéntanse Libres de comentar Y pues nos vemos En estos días Con nuevos videos De Dino Hunter Minecraft O lo que se me ocurra Subir Ah y vean los videos Vidos de Spaur También los angachos Nos vemos en la siguiente Hasta luego Se despide de ustedes El señor Dinosaurio Bye ¡Suscríbete!